¿Usted qué piensa que le afecta más en su carrera hacia la presidencia a estos tres señores? ¿A Lacalle el hecho de haber sido expresidente, a Mujica el hecho de haber sido un guerrillero o a Pedro Bordaberri ser el hijo de un ex dictador? Yo lo pondría todo en una licuadora y sacaría uno por uno. Luis Alberto Lacalle, nieto de Luis Alberto de Herrera, descendiente de una familia patricia y de raza política, presidente de 1990 a 1995, ¿cuánto le afecta a Luis Alberto Lacalle haber sido un presidente del Uruguay? Ser expresidente pesa, vale, Lacalle tiene muchas cosas para mostrar. Por ejemplo, durante su gobierno la pobreza se redujo a la mitad. Pero claro, también tiene su lado negativo. Durante su gobierno, su ministro de Economía terminó siendo procesado, el presidente del Banco Seguros también terminó siendo procesado. O sea, todo gobierno tiene luces y sombras. Desde ser expresidente y de fundir casi un país, me imagino que no da. Desde la salida de su gobierno hasta hoy ha estado participando en política y que en cierto modo ha logrado sobrevivir. Sin lugar a dudas, para mi opinión, haber sido exguerrillero. José Mujica Cordano. Formó parte de la guerrilla Tupamara MLN y estuvo preso. Hoy en día es otro de los candidatos a la presidencia de nuestro país. ¿Cuánto le afecta a José Mujica su pasado como guerrillero? Ser un exguerrillero, bueno, es más complicado, ¿no? Uno puede distinguir muchas fases, ¿no? Primero la prisión, que yo creo que desde el punto de vista simbólico es muy importante porque le deja al público la idea de que, bueno, de que Mujica pagó por lo que hizo en los 60. Además porque Mujica en cierto modo ya ha hecho un arrepentimiento diciendo que aquello fue una gran equivocación. ¿De dónde son? Senegal, tres candidatos por presidente. Uno es un hijo de un ex dictador, el otro fue un presidente y el otro fue guerrillero. ¿Qué te parece que le afecta más a estas tres posibilidades, pensando en la población? Es que, bueno, el guerrero, bueno, más o menos para mí, mejor. ¿El guerrillero mejor? Sí, sí, para mí mejor. ¿Para vos mejor? Sí, para mí mejor. Un poco. Para mí mejor que sea el guerrero. Pienso que sea un ex guerrillero. Y finalmente, un Mujica que se va desarrollando lentamente en un comunicador formidable, al punto de transformarse en un fenómeno electoral, barriendo a Astoria en la interna y, bueno, transformándose en lo que yo considero que es el favorito, ¿no? Como dijo un dictador, de todas maneras. Un hijo de un dictador. Sí, lógico, de todas maneras. Si yo soy en Chile, soy un buen dictador también. ¿Ustedes son chilenos? Sí, chilenos. Pedro Bordaberri, hijo de Juan María Bordaberri, ex dictador de la República Oriental del Uruguay. ¿Cuánto le afecta a Pedro Bordaberri ser el hijo de un dictador? Si bien Pedro Bordaberri ha defendido a su padre a partir de sentimientos muy personales, su condición de hijo no es una elección. O sea, la calle lleva a ser presidente. Es un expresidente porque algún día compitió y ganó una elección y gobernó. Bueno, Mujica fue guerrillero porque tomó esa opción, pero Bordaberri no tomó, Pedro Bordaberri no tomó la opción de ser hijo de Juan María Bordaberri. ¿Cuánto le afecta a sus chilenos? Lo afecta mucho, lo afecta mucho porque para cierto público, bueno, es difícil de disociar. Y entonces diría que a la calle le falla el pasado. A Bordaberri le diría también que pensara que él tiene como una marca, que es la marca del padre, pero los hijos no tenemos la culpa, ¿verdad? Y a Mujica le diría que también pensara un poco que el pasado no hay que también someterlo en este momento. Y que a lo mejor él tiene un poquito de rencor. Y ese rencor lo va a sacar después a Flor.